Planeta Móvil, los profesionales en audio e iluminación. Más de 15 años de trayectoria nos respaldan en eventos públicos y privados. Equipo de audio, video e iluminación. Planeta Móvil. Somos el soporte en tecnología, iluminación, audio y video que marca la diferencia en tu evento público o privado. Somos Planeta Móvil.